Elegí la Isabel I por cercanía, sobre todo. Ha sido una experiencia fabulosa, no esperaba tanto de tazar, la verdad es que me ha gustado un montón. Pensaba que iba a ser algo mucho más light, mucho más como de animador solo y tal, y no ha sido así, ha sido una locura, ha sido un montón de horas de deporte, un montón de horas de teoría y un montón de conocimientos que no me esperaba que iba a ser tan jerarquizador para mí. Lo mejor de etapa yo creo que ha sido la gente que conoces, la experiencia que vives y sobre todo pues el mercado laboral que se te abre, porque normalmente uno no está pendiente de la parte profesional porque está todo el día estudiando, estudiando, hasta que haces las prácticas y ahí ya se te abre un mundo nuevo. Aquí es un compromiso bastante notable, que se nota que los profesores te quieren ayudar, las instalaciones son brutales, no sé, yo creo que esa parte pues hace especial y te hace más amena lo que es el estudio formativo aquí. Funciona como un peldaño más, como un paso más que me ayuda a llegar a mi objetivo, que sería estudiar la carrera de CAF. Entonces, pues bueno, es algo básico, porque al final aprendes un montón de cosas que vas a seguir dando en la carrera. Gracias. 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 Gracias.